La pasamos muy bien, muy divertido el programa. Y la uracos peluca, también te suma. También. Bueno, al principio siempre nos llevamos muy bien trabajando. Y siempre hablamos mucho del programa y me permitió mentarme un montón. A mí, no sé, todo lo que tiene que ver con la producción y saber todo lo que va a pasar en el programa me gusta mucho. Y él me dio ese espacio. Al principio, obviamente, yo no me animaba, no tanto. Y cuando fui empezando a entender un poquito más, me acuerdo el primer día, y ahí le dije, bueno, a ver la rutina. Y me dice, ¿qué rutina? Acá no hay rutina. ¿Qué rutina? Me dice, no, no, vos seguime a mí, vos seguime a mí y después lo vas a ir sintiendo. Claro, te dije. Él te dijo, después lo vas a decir. Cuando quiste acordar, claro. ¿Qué dice? ¿Y en qué momento sentiste que pintó el amor? Así o algo parecido al amor, no sé qué es, pero... Me gusta el locutor, es como... Sí, lo amo mucho. ¿Sabes qué fue? Es tremendo. No, ¿sabés qué fue? Empezamos a hablar mucho por el programa, de verdad hablamos, por todo lo que tenía que ver con todos los cambios que fuimos haciendo todo el tiempo y demás, y tratar de renovarnos para divertirnos. Cuando yo ya sentía, más allá de que nos estaba yendo bien, que de pronto yo le digo, che, siento que estoy repitiéndome los chistes, o que estoy... Claro. Digo, o que ya no me sorprende, o que ya no me causa. O que divertirse era un esfuerzo. Es lógico, porque pasa, cuando uno se vuelve una rutina, ya deja de ser novedad y siempre buscábamos algo nuevo. Entonces siempre estábamos atrás de eso, para que de verdad la parte graciosa y divertida sea genuina, ¿viste? Pero vos cuando lo viste... Y que hacían mucha reunión, perdón, porque no me contestó lo que le pregunté, se me está escapando la unidad. No, no, hablábamos mucho por el programa y de pronto empezó a pasar que, bueno, que hablábamos los fines de semana por el programa, pero después terminábamos hablando de la vida. Después dijo un día vení a tomar unos mates, que charlamos del programa. No, pero un día me dijo, ¿cómo te fue en el teatro? Entonces, porque sabía que yo tenía función, sabía mucho mis horarios, lógico, y ahí empezamos como a compartir otras cosas. Porque vos sos viva, ya a esta altura uno está más curtido y sabe cuando el otro está teniendo otro tipo de intención. Pero ustedes que lo conocen, quizás, hay muchos que no, pero digo, que lo conocen, tiene una personalidad que no transmite, de hecho es más parco. Sí, es, es más bien. Tiene carácter fuerte aparte. Es una estrategia de él, para después sin calentamiento. Puede ser, puede ser. Es cierto que vos le dijiste la primera vez que te invitó a salir, no da, laburamos juntos. Sí, igual, sí, le dije, no, no da. Yo requería, pero... Ah, te había gustado. Ya me había gustado. ¿Y cómo trascendieron eso? Porque cómo pasó del no, no da a, bueno, relajarse y vivir este vínculo, esta relación. Y que seguimos hablando así y que de pronto era... Bueno, llegó un momento que decís, bueno, ¿qué estamos haciendo? Ya había mucha piel, claro. No nos encontramos, nunca nos habíamos visto fuera del trabajo, ni en una situación solos, siempre con mucha gente. Mucha gente. Pero fue así. Pero ya lo admirabas desde lo laboral, antes de que te dieras cuenta que te gustaba, porque ese es como un punto importante. Digo, lo admirabas como productor, es este tipo, me gusta como labura. Sí, me gusta como trabaja, me gusta el empuje que tiene, me gusta que no es un tipo, qué sé yo, quedado, que siempre va por más y está buscando y está haciendo y eso a mí me atrae un montón. ¿Es tu pareja más relajada? Puede ser, puede ser desde mí, es donde a vos se te ve más relajada. Te estamos mirando y es como que hablas tranquilo, de que no estás pendiente, a ver, la madre del otro me va a contestar, la ex del otro, va a venir la que salió un día. Carmen me cruzó el otro día, qué contenta me pone, me dice esta pareja. Pero digamos, es como una relación, la verdad que él, por más que labura obviamente en el medio, y vos estás como relajada, no tengo el historial detrás. Sí, es que está bueno que entiende un poco lo que hago y todo, pero no se dedica a lo mismo, entonces es como que hay algo que los dos tenemos roles muy diferentes. ¿Y él te robó un beso? No, no, creo que más yo. ¿Y te robó un beso? Pero sí, el paso creo que fue cuando dijimos, che, para no le hacemos mal a nadie, no. Bueno, pero muchos se enteraron también por la tele, Guido por ejemplo se enteró por la tele, ¿eso causó alguna situación o no? ¿Papá Guido? No, al revés, re buena onda, pero el primer beso fue el que salió en todos lados, eso para mí fue un montón. ¿Y cuándo lo hicieron? Karina, no sé de qué hablas. ¿Y quién iba a pensar? ¿Y quién iba a pensar? ¿Y quién iba a imaginar? ¿Qué fue la primera? ¿Y quién es mi amiga la que tanto me quería? ¿Quién me escuchó? Yo sé que vos tenías algo, Karina. Lauri, y cuando el tema de haber bajado un poco el perfil, si bien es un hombre de la tele, bueno, no está tan expuesto, lo conocemos nosotros del medio y ahora la gente que sabe de la historia, digo, pero vos querías un novio como esto que decía un poco Adrián, dirás, está más relajada, de no tanto, de alto perfil, de chicos más famosos. Sí, no, en realidad yo siempre, que me preguntaban, decían, ojalá, no sé, no trabaje en el medio para cambiar, no sé. Pero conoces, estás todo el día laburando, ¿dónde vas a conocer a Adrián? Claro, ese que sí está bien, pero qué sé yo, el primer beso fue en ese boliche que yo casi nunca salgo a bailar. Un sábado. Un sábado y me acuerdo el domingo desperté y me decían, ¿qué hice? Pero fue entonces esos besos que decís, se te nubló en la gente, no es como decir, adolescente. Y eso es fuerte también. Pero está bien, un poco liberarse. Adolescente, dije, ¿qué hice? Pero a mí me gusta esa parte tuya que no cambió, creo, porque, bueno, te conozco desde hace mucho. Sí. Y sé todo lo que lo remaste para llegar hasta acá y por eso te felicito y admiro todo lo que has hecho. Pero admiro esa parte tuya que no pierde lo esencial de las personas, lo esencial del ser humano y esto que podés permitirte relajarte, a pesar de que sabés que te tenés mucha popularidad, que si te besás con alguien en un boliche, te vas a ganar. Pero no lo haces adrede, o sea, yo no veo en vos una intención de que eso sucede porque sucede, porque llevas una vida normal. No, y terminamos de casualidad, de casualidad ahí, porque fui con una amiga, me insistió, dale, nunca salí, divertiste un rato, bueno. Él me dice, bueno, vamos, qué sé yo, te acompaño. Y se dio y al otro día me desperté y tomé conciencia de todo lo que podía llegar a suceder. Claro. Dije, bueno, sé que ya está. Pero te arrepentiste a ese día siguiente, porque hoy con el diario el lunes, bueno, están de novios, pero al otro día dijiste, ay, ¿para qué? ¿por qué me apuré? ¿qué pasó? Yo en realidad él me decía, ay, bueno, pero ¿qué tiene? Le digo, no, es que no entendés lo que tiene. Todavía no te viste. ¿Qué que te explico? O sea, estábamos, van a poner de novios en un día. Y bueno, después me fue entendiendo lo que decía, pero la verdad es que el vínculo nuestro fue avanzando de una manera que a mí no me sentía incómoda ni nada. Él está fascinado. Y yo también. Él tiene ganas de ser papá. Él tiene ganas de ser papá.